Estamos informando al país, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, Edi Peñalosa se encuentra en la misma. Edi, buenas noches, ¿qué es lo que hace noticia? ¿Cómo estás? Te cuento que en este momento, alcalde, para reunirse con vecinos de Sopocachi sobre el avance del viaducto Berisario Salinas, vamos a escuchar justamente qué temas se van a tratar en esta importante reunión que se va a ir adelante. Usted es vecina, voy a entrar a la reunión. Alcalde, disculpe, estamos en vivo, cuéntenos esta reunión importante, ¿qué se va a informar? Había un 45% de avance, ¿se mantiene la fecha octubre para entrega? Se mantiene hasta octubre, se mantiene hasta octubre la entrega y precisamente queremos adelantar antes de las lluvias. Entonces vamos a pedir básicamente que nos permitan los vecinos que se puedan trabajar también, no ni siquiera toda la noche, sino ampliar hasta las 2 de la mañana, que un horario que permita avanzar. Ganaríamos muchos días con aquello. Bien, hemos visto que hay congestión vehicular importante en las calles de acá, este sector. ¿Se ha visto algún cambio de vía tal vez para solucionar esto? No, no, ya tenemos cambio de vías y pido disculpas a la ciudadanía. La gente ya se ha acomodado un poco al cambio de vías, pero ahorita el tema es cómo adelantamos las obras lo más posible. Y eso supone dejar que los vecinos permitan que la empresa trabaje ni siquiera toda la noche, sino que trabaje hasta las 2 de la mañana para poder cavar. Especialmente en esta etapa que estamos haciendo excavaciones, que es lo más peligroso si es que esperamos que llegue a las lluvias. Gracias. Bueno, hay las palabras, Milton, alcalde Iván Arias, que se ha reunido con, o se van a reunir en instantes más, con los vecinos de Sopocachi. Has escuchado tú, se está solicitando que las obras puedan ampliarse hasta las 2 de la mañana. Y bueno, tolerancia para los vecinos, para que el viaducto Belisario Salinas, que recordemos, recorre desde la avenida Arce hasta este sector de la Plaza Baroa, pueda llevarse adelante, Milton.